Con la llegada de agosto son muchos los que empiezan las vacaciones y se escapan a la costa. Pero hay quien no se conforma con cualquier playa. Si buscan algo fuera del bullicio habitual de esta época, sepan que en Cartagena se encuentran dos de las mejores playas de España. Nuestra compañera Laura Expósito se ha acercado hasta una de ellas, la del Goyerón. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial? Pues como veis, lo mejor es que no está masificada, y eso a pesar de encontrarse en la manga del Mar Menor. El complicado acceso a esta playa, conocida también como la Cala del Turco, hace que no sean demasiados los veraneantes que se aventuren a llegar hasta esta zona. Tan solo unos pocos vecinos que viven aquí en verano, en la zona de Monte Blanco, disfrutan de este estupendo baño. Aquí en esta zona se disfruta, como veis, un ambiente tranquilo y familiar. Además, la arena fina y sus cálidas aguas del Mar Menor la convierten en un paraíso único. La playa del Goyerón está entre el top 10 de las mejores playas de España, pero ¿qué tiene esta cala que no tienen otras? Que no hay nadie, que está súper bien, que está en una cala, que la playa está súper limpia. Es una playa que no es nada peligrosa para los niños. Dentro del Mar Menor, normalmente suele costar bastante, que haya profundidad y aquí la tenemos. Es limpia, bastante tranquila. El agua está muy buena. Aún así, no es oro todo lo que reluce. Que no hay baños, algunas duchas para ducharse, los pies y un poquito como en otras playas. Nos tienen un pelín abandonados. No obstante, su ambiente tranquilo, cálidas aguas y arena fina la convierten en un paraíso único dentro de la manga del Mar Menor, donde venir a disfrutar en familia. Otro pequeño paraíso escondido en Cartagena, que también está entre los lugares favoritos para darse un chapuzón, es Cala Cerrada, solo al alcance de unos pocos privilegiados. Y es que el acceso más sencillo es Embarco. La lista de los mejores lugares para disfrutar este verano la completan varias calas de Cádiz, Cantabria o Pontevedra. A la cabeza está la Playa de los Muertos, en Almería. Playas que invitan a huir del bullicio habitual de este mes de agosto.